Bueno, pues mi sesión trata sobre juegos adaptados para expresar mayores y nada, vamos a tratar un poquillo de lo que vienen siendo juegos de precisión, parecido a la pelanca, así más bien adaptados, luego juegos en equipo, donde tenemos que participar todos en la adición de la movilidad y por terminar, si da tiempo, que razón quema con unas normas delimitando la movilidad. Y bueno, para separarnos, ¿quién de aquí nos hace la sesión? ¿Hacéis todo? No hay mucha movilidad, aunque creo que hasta la puedo hacer, pero bueno. No, no, si puedo, la hago. Sí. Tiene que estar muy quieto. Vale, pues ya está. Pues entonces voy a separar. Y llenar, ¿no? Sí. Sí. Uno, dos, 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 uno, dos. Y aquí lo hago uno y ahí lo hago dos. Vale, tú eres uno. Sí. Y que André mandaba cita con los timólogos en las tres y media, ¿no? Pues eso es un pita, no sé qué fuente. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.